Ya terminamos la primera etapa de la obra. Estamos esperando que el Ministerio de Salud ponga el emplomado y terminaríamos la obra con la iluminación. Una vez terminado, llega el tomógrafo a Rawson, que eso es muy importante para nuestra ciudad. Casi unos 2 millones de pesos. Siempre decimos gracias al aporte del vecino que puso 100 pesos en la cooperativa eléctrica, gracias a eso plata que se recaudó. Se puso los 2 millones acá, más todas las obras que estamos hoy en ejecución. Sala de choferes, lugar para la cooperadora, kiosco saludable, todos los materiales para el laboratorio nuevo, así que guardia nueva. Así que esa plata rindió mucho para nuestro hospital. En Rawson no tenemos un privado que tenga tomógrafo. Seríamos los primeros y haríamos que la gente sea atendida acá, rápido, que no tenga que esperar. Si todo viene como nosotros queremos, creemos que en mayo o junio ya estaría instalado. Dependemos del emplomado y después, una vez que está adecuado el lugar, es cuando nosotros le podemos avisar a Nación de que ya está listo para que manden el equipo. Una vez que esté el tomógrafo, ¿va a haber que readecuar algo en el funcionamiento del hospital? ¿Por qué va a venir mucha más gente? Lo que necesitábamos era este espacio terminado. Está el equipo, obviamente, de diagnóstico por imagen. Estamos trabajando también para que se sume el equipo a una doctora que pueda hacer los informes de todo lo que sea tomografías. Y bueno, el equipo se está capacitando también en coordinación con el hospital de Trelew, haciendo algunas pasantías allá como para ya ir preparándose para cuando llegue. Gracias.